Un saludo especial para el coronel Acrusty Pancho, quien está mamadísimo y apoya al canal bien cabrón. Y también un mensaje, no de nuestro patrocinador de hoy, sino de alguien muy especial. Les presento a Rubén, también conocido como Adok en la plataforma Facebook. Es un chico que hace streams de videojuegos retro utilizando su Super Nintendo, un espejo y mucha creatividad. No se dejen engañar, todos comenzamos desde algún punto, y déjenme decirles que la calidad de sus directos es impresionante. Así que les dejaré el link de su página de Facebook donde transmite en la descripción de este video. Vayan a apoyar comandos. Sé que es costumbre que diga esto, pero seguramente si te gustan los videojuegos de disparos, te has percatado de que existen una gran variedad de cargadores para personalizar tus armas de fuego. E incluso esta clase de modificaciones también la hemos podido ver y apreciar en algunos otros medios de entretenimiento como series y películas. Usualmente estos se te presentan como una variante que te permite utilizar más o menos munición, a coste de otorgarte menos o más precisión, estabilidad o alguna otra estadística similar. Primeramente puedes pensar que esto solo es tema de balance para videojuegos, y es cierto hasta cierto punto, ya que un cargador más grande solo cambia la cantidad de balas que puedes disparar. Pero que tal si te digo que en realidad estos si son capaces de mejorar o perjudicar el manejo de algunas armas de fuego. Y de hecho este será el tema del día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque examinaremos a detalle los tipos de cargadores tácticos para armas de fuego, sus capacidades de munición, cómo afecta el desempeño a la hora de disparar y si vale la pena utilizarlos o no. Todo lo dicho en este video aplicará para cualquier tipo de arma que sea utilizada con ambas manos y no en un bípode o tumbado en el suelo. Así que si eres fanático de las escopetas de cargador extraíble, fusiles de asalto, subfusiles, pistolas, carabinas o ametralladoras, lo que diremos a continuación será equitativo para todas. Aunque claro, puede haber variabilidad con respecto al arma que se utilice y la cantidad de munición que es capaz de albergar el cargador en su interior. Mensaje subliminal, sígueme en Twitch para ver gameplays tácticos de mundo abierto y juegos de terror, el link está en la descripción. ¿Qué fue eso? Primero que nada, explicaré rápidamente cómo funciona un cargador. No se preocupen, es bastante sencillo y rápido. Estos constan de un cuerpo metálico o de un polímero resistente con una base rígida en la cual se apoya un resorte. Dicho resorte posee una plataforma en la parte superior en la cual embonan los cartuchos en un sentido específico. Si alguna vez has abastecido uno de esos dispositivos, te habrás dado cuenta que entre más balas entren en su interior, más difícil se va volviendo, ya que el resorte se va comprimiendo mientras más municiones apoye sobre él. Por lo que existen algunos dispositivos de carga rápida que permiten colocar varias balas en su interior de una sola vez con un mínimo esfuerzo. Cuando el arma de fuego es disparada, el casquillo es expulsado del arma y se sube el cartucho nuevo gracias al mecanismo de elevación que utilice el arma en ese momento. Y el resorte en el cargador empujará a todos los que queden en reserva dejando el siguiente listo para la colocación en la recámara y la detonación. Los cargadores más grandes utilizan resortes más grandes y pesados, así que entre más balas le quepan en su interior, más se te dificultará colocarlos. Y listo, esta fue la clase rápida con el señor Sierra. Comencemos hablando de una de las mayores diferencias que se presentan en estos artefactos, y que se les puede encontrar principalmente en dos formas, los de forma curveada y los rectos. Podría decirles que uno es más fácil de manipular que el otro, pero en realidad esto consta completamente de tus gustos. Conozco personas que se sienten más cómodas utilizando cargadores rectos, pero yo en lo personal prefiero los curveados. Sin embargo, su forma no solo influye en términos de ergonomía, sino también de capacidad. En este momento estás viendo dos cargadores de 30 cartuchos calibre .223. ¿Notan que uno es más grande que el otro? Esto es porque el curveado suele amontonar menos las balas en su interior, por lo que a simple vista pensarás que la estructura recta al ocupar menos espacio es más cómodo para maniobrar. Y de hecho, tienes razón. Pero también al tener que ejercer más presión en el resorte para lograr amontonar las balas una sobre otra, se requiere más fuerza para introducir los cartuchos, por lo que los curveados son considerablemente más fáciles de abastecer. Así como más ergonómicos, evitando que por accidente se te caiga de las manos, pero sí, ocupa más espacio en tu arma. Ahora, partiendo desde este punto, tú tienes dos opciones principales. Utilizar cargadores reducidos, que pues, por cuyo nombre lo dice, son de menor capacidad, o los denominados extendidos, que aportan una mayor capacidad de munición. Comencemos por los reducidos. Estos, normalmente, suelen rondar entre las 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25 y 28 rondas. Y si bien suena un poco tonto comprar un cargador especial para cargar dos balas menos, todo tiene sus ventajas por el simple hecho de cargar menos peso. Que los cargadores sean más económicos que uno de 30 rondas, y lo más importante, a menor capacidad, el resorte elevador sufre menos y tiene más durabilidad que los de alta o media capacidad. De igual manera, un gran factor para lograr decidir qué clase de cargador utilizar y dónde se suele optar por aquellos de menor capacidad, es según tu posición que tengas en una formación o intervención policial o militar. Y quiero enfocarme mayormente en el puesto de tirador designado. Este rol militar de infantería también se puede conocer como francotirador de la unidad, aunque no necesariamente es un francotirador estático que espera horas para realizar un disparo certero a muy larga distancia. Este está entrenado para combate mayormente a media o media larga distancia y su armamento suele ser un fusil de asalto o un rifle semiautomático. Sin embargo, su posición lo hace responsable de identificar, eliminar y repeler agresiones rápida y precisamente. Debido a esto, es normal observarlos utilizando cargadores reducidos. De esta manera, el arma pesa menos y es menos probable de que se te enganche en alguna superficie, permitiendo disparos rápidos y mayor velocidad de apuntado. Y como mencionamos también, tenemos los cargadores ampliados, de los cuales tenemos dos variantes, siendo la primera la más sencilla que consta de un largo más considerable en el cuerpo del cargador o aquellos denominados de tambor o tambores. Pero comencemos hablando de los primeros. Estos tienen también varios modelos a escoger depende del arma de fuego y sus capacidades más populares suelen ser 32, 35, 38, 40, 45, 50 y 60 balas. Aunque en este último es bastante notable su tosco armazón para mantener la forma convencional en vez de utilizar una estructura de tambor. Como puedes imaginar, cada uno pesa un poco más que el anterior. Pero para que te des una idea, una bala calibre .223 pesa aproximadamente 5 gramos. Así que si lo multiplicamos por 32, que es el primer número de la capacidad ampliada, tenemos que el peso total de la munición, sin contar el peso del cargador, es de 160 gramos. Y aunque un cargador puede variar su peso, depende del material y capacidad, estos rondan entre los 150 a 600 gramos, desde los más pequeños mencionados anteriormente, hasta los más pesados de esta categoría. Por lo que si observamos, por ejemplo, el de mayor capacidad siendo el de 60 rondas y siguiendo con el parámetro de peso de una bala .223, tenemos como peso total 900 gramos, o sea, un kilogramo más que cargar. Que aunque suene a que no es demasiado, si has disparado un arma de fuego, sabes que estas son pesadas en su mayoría. Por lo que agregar más peso a la misma puede tener algunas desventajas, como tardar unos milisegundos más en apuntar, aumentar la fatiga de cargarla en posición para disparar, pero también como el arma ahora es más pesada, esto hace que su retroceso disminuya un poco, debido a la mayor cantidad de masa que la detonación no es capaz de mover con tanta facilidad. Usualmente los cargadores ampliados que se recomiendan oscilan entre las 32 y 40 rondas, ya que en un ámbito táctico profesional, cada bala puede ser una baja enemiga, y este extra puede ser más que suficiente. Pero nada te detiene a que utilices uno de la mayor capacidad, pero claro, con su debida precaución y practicando el cargar el arma de vez en cuando para que te acostumbres a su peso. Sin embargo, cuando hablamos de ampliar tus capacidades para matar, mmm, mejorar mi capacidad para matar, ¿eh? también tenemos los cargadores de tambor, unos toscos aditamentos que permiten cargar una cantidad ridícula de munición, las cuales suelen presentarse en modelos de 30, 50, 60, 80 y 100 rondas, dependiendo del modelo y tipo del arma. El tamaño que estos ocupan es de hecho bastante estorboso, y puede mermar bastante la movilidad, e incluso el balance que tengas con el arma, debido a que estos pueden quedar debajo del arma en un solo cilindro, en dos cilindros o en uno de los dos lados del arma, lo que sí o sí hará que se incline un poco hacia ese lado. Estos funcionan como todos los que vimos anteriormente, gracias a un gran resorte en su interior, sin embargo, algo que olvidé mencionarles y quería tocar hasta este punto, es que a mayor cantidad de peso, o sea, las balas que se encuentren presionando el resorte, más fácil será que este quede aplastado y no sea capaz de subir las rondas después, por lo que sí, puedes estar disparando 100 balas todo feliz y contento, pero cuando vayas por la mitad, de repente el arma se atascará, y aunque manualmente muevas el siguiente cartucho a la recámara, gracias a la palanca de mecanismos, o sea, la corredera, los cartuchos ya no saldrán del cargador, esto porque el resorte quedó aplastado, pero esto en todos los cargadores se puede evitar con el debido mantenimiento. Sinceramente no considero práctico esta clase de cargadores, a excepción de en algunas escopetas de cargador extraíble, ya que la cantidad excesiva de peso hará que tus brazos se cansen muy rápido al apuntar y disparar, como también es muy fácil que tu arma se quede enganchada en alguna superficie, sobre todo si estás en el interior de un vehículo. Y como comentario personal, recuerda que el mejor tirador no es el que dispara más balas, sino el que las que dispara da en el blanco, pero claro, para gustos, colores. Y otra cosa que debo agregar es que no, no existen los cargadores de carga rápida, eso depende completamente de tu desempeño, y lo único medianamente parecido es algo conocido como empatador, el cual es un artefacto que se utiliza para unir dos cargadores, por lo que al acabar de disparar con uno, solo debes sacarlo y colocar el que tienes al lado. Ahora te diré mis recomendaciones personales a la hora de elegir un cargador para tu arma, pero recuerda que esta es únicamente mi opinión y tú puedes tener otra completamente diferente. Considero que siempre es mejor utilizar una medida que sea entre 30, 35 o 40 balas, sin llegar a los modelos de tambor, debido a que me parecen algo innecesariamente grande y difícil de maniobrar en espacios cerrados. ¿Por qué? A esas 30 rondas podrás acostumbrarte rápidamente, a maniobrarlas, su peso, su equilibrio y demás, al punto que no verás necesario utilizar un cargador de menor tamaño para mejorar tu agilidad al apuntar. Y si quieres agregarle municiones extra, me parece más considerable agregar 5, 8 o 10 en lugar de 2. El peso no será demasiado a comparación de las 30 que ya aprendiste a manejar y utilizar, por lo que sentirás muy poca diferencia y te acostumbrarás en unos días. Además de que a mayor peso del arma, su retroceso se reducirá un poco, algo que no será muy perceptible en los primeros modelos, pero sí llegando al cargador de 40 rondas. Pero siempre recuerda experimentar, probar y ver qué es lo mejor para ti y para tu equipo. No te quedes solo con lo que yo te diga o lo que te digan los demás, siempre prueba las cosas antes de quedarte con ellas para mejorar tus habilidades de combate. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda al respecto, puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Un saludo especial a los comandantes de este mes y a los dos tenientes, Soviético y Dr. Isma, quienes me apoyan junto con el coronel Acrusty Pancho para traerles estos videos más fácilmente. Y un saludo mega encabronadísimo para John Wick. Disculpa que tu entrada haya sido al final del video, solo que ya había terminado el video hasta que vi que en las notificaciones tú te uniste y salúdenlo porque es el nuevo y único y primero general Hydra. Así que muchas gracias hermano por ese apoyo, en serio se te agradece y espero de que utilices tus beneficios como es que yo te publicite cualquier tipo de contenido que tú hagas. Si tú también deseas unirte a la tropa, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción. Y de pasado, suscríbete. Es gratis. Recuerda seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde estoy más activo y donde les aviso que hago transmisiones en Twitch. Y sígueme en Twitch. Yo soy Sierra y me despido. Y sígueme en Twitch.